La pugna por la designación de Raúl González como superintendente de bancos continúa siendo el dilema protagonista de la Asamblea Nacional, que esta vez marcó una división en la bancada de Pachacútic, luego de que Jessica Castillo denunciara presión por parte de los legisladores para lograr votos a favor, a pesar de que la bancada decidió abstenerse a la moción. Y es que según Castillo, el apoyo se dio a cambio de la creación de universidades en la Amazonía. Sin embargo, otros legisladores de la bancada lo negaron. Asimismo, la ala del correísmo negó haber realizado presiones y mantiene su aceptación en la designación del nuevo superintendente de bancos. Mientras tanto, los consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana defendieron el proceso de designación de González y señalan que la postura de rechazo del presidente de la entidad, Hernán Ulloa, es unilateral. Gracias.